Nos conocimos hace un año en un bar que se llama El Brujo. ¿No te acuerdas? Yo acababa de escaparme del psiquiátrico y te encontré ahí y nos fuimos a tu piso. Oye, echamos un polvo. ¿De verdad no te acuerdas? O sea, si tú le pones mucho empeño al asunto y la otra persona se lo toma como algo rutinario, pues no sé, entonces es que algo falla, ¿no? Yo no quiero por pareja a alguien rutinario, o sea, yo no. Tú me conoces. O sea, tú imagínate por un momento que tú y yo nos liamos, ¿te imagínatelo? ¿Tú te crees que yo iba a durar con alguien que se come mi pato a narja como si fuera una simple aceituna? Pues yo no, ¿eh? Pues eso. Pero que menuda coincidencia. Yo vamos, fíjate, yo creo que en esta fiesta tiene que haber más gente que sea sagitario. Oye, chicos, chicos, apagad la música. Bajad la música, por favor. Hay alguien aquí que sea de sagitario. ¿Tú? ¿Tú eres sagitario? Bueno, increíble que ya está pasando. ¿Alguien más? ¿Tú también? Joder, pues esa mano más arriba, venga. ¿Alguien más? ¿No? ¿Solo dos? Bueno, pues no importa, no importa. Porque, bueno, a ver, somos Tachi, Pachi, ella, el novio, yo y estos dos capullos y todo sagitario. Vamos, es que está lleno de sagitarios, ¿eh? Impresionante, de verdad. Vamos, yo, si quieres también te digo, ¿eh? Te digo el día en el que nací, lo digo porque, no sé, a lo mejor resulta que coincido con tu novio y entonces ya es que nos caemos de culo. Vamos, que se cae de culo toda la fiesta. Debe de estar bien ser tan correcta. Que no soy correcta. Y tan perfecta. Joder, que no soy perfecta, Alba. Que yo también cometo errores. ¿También te crees que me conoces? Pues yo también la cago. He cometido errores peores que este. Mira, el año pasado engañé a Edgardo. No la necesitamos, Daniel. No nos van a delatar. Tendrían que dar muchas explicaciones. Daniel también quiere que te marches, ¿no te das cuenta? ¿Por qué te crees que no eliminó la fotografía en ocho antes del registro? Pues porque quería que la encontraran. Porque así se enterarían de lo vuestro y te echarían de aquí. Eso no tiene sentido. Te habrían abierto un expediente, sí. Pero no podrían acusarte de más que de querer estar cerca de tu novio. De mi marido, doctora. Tu marido quiere que te marches. Es lo mejor para ti. Y es lo mejor para todos. Espero hacerlo fenomenal. I'm sure he would rather have it back, but he had no choice in this. There were too many people. And that night, I saw him think with the part of a man not made to think. Soon, I believe, the county will own the honey trap. I did not know how to get this to you. They should have told you when you registered the transfer that the taxes were soon to be. You did not register the transfer. Why did you not go to the county clerk? I didn't know anything about the deed. I only got it last night when Savannah... That is not for me to know. So, to the county, John Allen is still the owner. Where? So, the sheriff will contact John Allen. And Remy and I just looked at each other for a very long time. Not saying anything. Not knowing what to do. And we then decided to take Lucas home with us. I don't know why. I knew what's wrong. But at the same time, it just felt like the right thing to do. Most... Like a good deed. Can I have your attention, please? Good evening, everybody. I just wanted to say what a great pleasure it is to be spending this evening with you. I mean, this is truly a great night. Just getting here was a bloody ordeal, wasn't it? And I know we're supposed to use our fake names because you don't know me and I don't know you. But what the fuck? My name is Carmen and I'm from Spain. And to be able to be here tonight, I had to lie to my husband. I told him my mom was very sick and I had to leave for 48 hours so he could watch the kids. I mean, it's just a white lie, right? After all, we don't know how long we're going to be locked up for. And to be honest with you, when I signed up to be a mother, I did not sign up to be a stay-at-home homeschooling one. That I can tell you. So, it wouldn't be bad to have some medieval recipes actually to cook today. But what I've brought you, it's not really medieval, but it starts with them. It's Mediterranean. It's a very easy recipe. I promise you, it is absolutely delicious. And what we're going to cook is some sea brim filet with a cherry tomato and a little...